¡Para quedarse! Esta vagina, eh... Esta vagina, eh... ¡Vamos a-¡Vamos a romper! ¡Vamos a romper! ¡Vamos a-¡¡HH! ¡¡QUES!! ¡QUES!! 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 Y tú sabes que es lo que ¡QUES!! ¡TOQUE CÍ! TOQUE CÍ! TOQUE CÍ! TOQUE CÍ! TOQUE CÍ! TOQUE CÍ! TOQUE CÍ! Deje su mediante... ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! y yo soy yo yo soy yo soy alocado ¿Cómo estoy yo hoy? Hasta Ciceroy. ¿Cómo estoy yo hoy? Hasta Ciceroy. ¿Cómo estoy yo hoy? Hasta Ciceroy. Hasta Ciceroy. Hasta Ciceroy. Y yo estoy cambiando porque yo también me he emborrachado. He encontrado mejor la gay y de verdad que yo le he dado desacatado. Rula y rula, borracho, me he ido del lado. Es más, hoy me quiero morir, pero bien ahumado. ¿Cómo estoy yo hoy? Hasta Ciceroy. 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 ¿Qué? Yo no te entiendo Pero se oye bien, oíste Déjame explicarte algo Why get right, mami, que yo estoy No recuerdo lo que pasó, pero creo que me gustó Te quiero, mami chula, mami, tú eres mi vida Pero una pregunta, ¿qué le echaste a la bebida? Como estoy hoy, hasta ti te doy Como estoy hoy, hasta ti te doy Como estoy hoy, hasta ti te doy Hasta ti te doy, hasta ti te doy Lessington, chócame las patitas Eso suena lindo Y tú es que te lo vas boceando ¡Ay, qué humo yo tengo! ¡Ay, qué humo mamá! ¡Ay, qué humo yo tengo! ¡Ay, qué humo mamá! Yo me he dado pila de humo, pero como este no existe en dos Me siento la cara cuadrada Y el cuerpo como un robot Estoy amanecido ¿Y yo? Como un humo que pica O frecume en el aire ¿Qué tú ves? Estoy viendo ni mitad Como estoy hoy, hasta ti te doy Como estoy hoy, hasta ti te doy Como estoy hoy, hasta ti te doy Hasta ti te doy Hasta ti te doy Besito, mi nitro, pinto el gorra, y ya tú sabes que es lo que es un real, en la casa. Yo estoy rulli, yo estoy rulli, yo estoy rulli, yo estoy rulli, yo estoy rulli. ¡Manicomio, vengan! Me siento desesperado, el cocote ha tesado, el corazón acelerado. Y es que estoy alocado, muchacho, en tu perfume, ¿o qué es lo que tú me has dado? Que siento un calambre en el cuerpo, no hay cañanga descontrolado. Se me despegó el cocote, o hay mi madre que trote, con esto tan grande quiere que me ajorque. Baja el volumen y nota el gorote, y siento el toque. ¡Gracias! ¡Gracias! Mujeres malas, 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 mujeres malas, que sean buenas en su casa y traviesen la cap, cap. Esto es por mujeres malas, 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 mujeres malas, mujeres malas, que se vistan de santa y que sean una dia, dia. Ok, me dio una sirimba, cuando piensa mocheta, boca grandota, cuerpo de atleta. Me dio pa' darle cuatro relojitos, me puso bien rápido en todos los sentidos. No supe qué hacer, me dio pa' merecer, dando, dándole, y el carro diciéndole. ¡Gracias! 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 ¡Excelente! Los tequetetens de extremo a extremo, bienvenidos. ¡Ay! Hola, mi madre ahí. ¡De Santiago! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué privilegio tenerlos con nosotros en este aniversario! ¿Cómo están, muchachos? ¡Pontenme aquí! ¡Un placer, un placer! ¡Ahí! 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 Todo lo que está pasando con ustedes es... Estilo la música de ustedes, una explosión. Sí. Y igual que este programa también. Gracias a Dios. De verdad estamos cumpliendo casi el mismo tiempo con el programa, juntos... Sí, sí, sí. ¡Exacto! Sí. Mira que eso, eso destaque en la presentación y no sabía que teníamos más o menos el mismo tiempo. Ahora, yo estoy segura de algo. Que es que ustedes han tenido el privilegio que nosotros también es ganar el corazón de todos los dominicanos en poco tiempo. ¿A qué se debe? Claro que sí. la humildad eso hace el cariño el nunca creer no la película no siempre está amor con los barrios yendo a la casa de ellos como hacíamos antes porque yo creo que no hay que cambiar siempre que hacer la personalidad que uno siempre lleva a hacer la cosa con corazón y siempre pensar en un mensaje positivo para el oyente ya lo más importante yo este es todo el teque teque una cosa que ya está dentro del argo popular ya la gente dice pero ven acá te va del teque teque y también como estoy yo pero definitivamente que te que ustedes habían hecho temas individuales el toque sí que también ha tenido muy buena acogida por por todo el público pero el teque teque comenzó y marcó la pauta si ustedes como como dúo si no pasa que carlito yo ya decidimos hace un dúo porque era 13 años de amistad viviendo la misma casa sí y hasta que hicimos ese tema y eso fue una bendición de dios de la que sí gracias la república dominicana apoyo 100% los dominicanos gracias a blanca iris núñez la madre de ese caballero y la mamá que yo me robé a terror randy en la casa claro que sí contacto para ese público de extremo 829-636-9696 de nuevo 829-636-9696 antes de que yo yo le voy a permitir que sean mis compañeras que los presenten ustedes tienen algo de teatro de clases de actuación etcétera etcétera porque ustedes son muy histriónicos estamos en la película estamos en una película dominicana se llama feo de feo de día y el secreto del éxito chicos bueno vamos a cantarle lambón que ese tema ha cogido una cogida muy grande aquí la república no de verdad gracias por el apoyo mi gente lambón el tema promocionado nosotros vamos a seguir disfrutando de la celebración de nuestro primer aniversario con crazy design y carlito